Huawei Y530 que llega porque cuando lo encendemos cuando encendemos este teléfono, yo sé que a muchos le ha pasado porque a nosotros también en varias ocasiones nos ha pasado entonces queremos más o menos diagnosticar con qué relación tiene la falla aquí en este caso, este Y530 cuando lo encendemos prende, funciona todo perfectamente hasta que no lo dejemos entrar en ahorro de energía apenas nosotros lo dejamos entrar en ahorro de energía el teléfono sigue prendido, como sabemos que sigue prendido porque si tiene la sin cara adentro podemos escuchar cuando entra la llamada, sin embargo tampoco lo activa esta falla no la podemos confundir con la que cuando hacemos llamadas se apaga el teléfono, por ejemplo ahí funciona perfectamente, pero apenas lo bloqueamos ya no vuelve y desbloquea, el teléfono queda al menos para nosotros totalmente muerto, pero si hacemos una llamada entraría la llamada, sonarían los timbres y no la podemos confundir cuando hacemos llamadas que se pone la pantalla negra y cuando termina la llamada vuelve y se activa porque eso tiene que ver con este sensor de proximidad en este caso la falla es que el teléfono no vuelve y despierta no sale de ahorro de energía y esto se debe a una falla y siempre que tengamos una falla similar a este ya le descartaron software siempre se descarta el software, pero casi nunca soluciona esta falla ya se le hizo software y sigue con la misma falla entonces vamos a tener una revisión que hacer a las líneas que tienen que ver con el display en este caso es fácil la solución porque nosotros pudimos determinar que es el display sin embargo esto puede engañar a muchos porque uno ve que funciona perfectamente solo es cuando entra en ahorro de energía entonces esta falla nos suele engañar a menudo por lo que presenta que funciona perfectamente pero solo cuando esta bloqueado y que se quiere volver a desbloquear es que no nos funciona entonces voy a cambiar el display y vamos a ver que ya la falla se ha retirado entonces esto nos sirve para poder relacionar la falla a las líneas de display esta falla la presentan gran mayoría de Huawei que presentan ese bloqueo después de que nosotros este entran a ahorro de energía y los queremos desbloquear no desbloquean aquí por ejemplo este ya le cambiamos el display y muy probablemente en este caso tenga relación con este IC que estamos viendo acá muy probablemente este IC que está acá tiene continuidad con el conector y quizás se deba la falla en este display porque este display ya lo descartamos que está dañado pero cuando ya ustedes tengan esta misma falla en otro teléfono quizás en los mismos cambien display y siga la falla tienen que revisar las líneas que hayan respuestas desde el procesador en este caso el Huawei no tiene este un IC que controle lo que tiene que ver con el video sino que va directamente desde el procesador este teléfono ahora sí lo bloqueo y lo desbloqueo y funciona perfectamente entonces quería darles este detalle para que lo tengan presente Serviciel Arauca Servicio Técnico Profesional en Telefonía Móvil y Dispositivos Móviles Serviciel Arauca Serviciel Arauca Serviciel Arauca Gracias.